¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida pensando que Plumilla andaba un demonio, entrenamientos, de día y de noche... Y no, que tiene una póstima. ¡Cabrón! ¡Ya tenéis! ¡Es como asteris! La póstima básica. Es como una zapatilla de papuche. ¡Sí, cabrones! Me están esperando ya ¡Vamos, compi! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¿Cómo me has engañado a esto? ¿Cómo me has engañado a esto? ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! Buenas tardes, chicos y chicas! Aquí estamos de nuevo tratando de descubrir la identidad de este hombre muy serio que todos hemos venido a conocer. Pero hoy es el día más importante de mi vida porque hoy tenemos con nosotros la persona que tiene la salvación del mundo en sus manos. La salvación del mundo en sus manos. ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo!